Como nadó alrededor de la isla, botó todos los puentes. Entonces la población queda atrapada y ya no puedes mandar a traer las superbombas. Entonces tienen que mandar comandos. Y no pueden llegar por helicópteros. No, hombre, no pueden sacar a la gente de la isla. No pueden evacuar. No pueden evacuar. Entonces tienen que mandar un montón de comandos y llevar los chivos, el ejército. El ejército de Marco Bey. Y la mitad son ninjas. ¡Hijo de puta, espérate! Julio, sos un chivo, dale. Son genios. Para que no lo vean llegar. Liderado por Chuck Norris. No sería pelea. Y termina en la mejor pelea de ninjas. El ninja púrpura. No, no, no. Seamos serios. Eso no sería pelea. Los ninjas existen. No, no, Chuck Norris. Ya lo hace ese bicho. No le pone emoción. Le mata el suspenso. Quedémonos con los ninjas. Va, con los ninjas. Pero espadazos y estrellas ninjas se lo van a echar al cocinio. Es que los ninjas llevan espadas láser. Ya estamos mezclando demasiado. Es como hacer lo que querramos. No, no, la onda es arreglarlo de forma realista.